terapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatos FM punto net y a través de Facebook por guanatos FM Network. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Señoras y señores, a partir de este momento, sus hormonas y sus sentidos se activarán al cien por ciento. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos como cada jueves y en punto de las ocho PM a este su programa cómico, mágico, no musical, compadres bar, el programa más irreverente de guanatos FM, los dejamos en compañía de sus compadres Abraham, York y Jimmy, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a su programa compadres bar, muy muy buenas noches, bienvenidos, compa, ¿Cómo andas, Jimmy? Ay, cansado. Andamos. Como el dueño del guayabo, nomás esperando a ver que se trepa. Pues aquí andamos ya, listos y preparados en un programa más, ya saben, mandar sus saluditos a través de nuestras plataformas. Güey, de lucha libre. El tema del día de hoy, ya vieron, lucha libre con un invitado que tenemos ahorita, por eso no ha llegado mi compadre Jorge, le vamos a poner la máscara, nomás que no lo hemos encontrado. Está chaparrito, pero no tanto. Ah, bueno, no, 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 tenemos un invitado. Uy, de veras, ¿de quién lo vestiríamos a Jorge? De luche. De los minions. Sí, de los minions. Mascarita sagrada. Jorge, te amamos. Te amamos. Un saludito al compa Jorge que. Guiño, guiño, guiño. Dijo que tenía un compromiso, no sé, se oyen rumores que anda ya negociando ahí con en la FM. Creo que nos quiere piratear el programa, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Ay, pues tú te lo pierdes, es panzana. No, 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 él se lo pierde, déjalo, déjalo. No, pues ahí, no sé, dijo que tenía trabajo, para mí que se quedó a ver el partido de la América. Siento sincero, se iba a jugar en América ahorita a las ocho. Ay, compadre, sí, si no ve el partido de la América, olvídate, no, no. Salió un meollo del asunto. Sí, entonces sí, ya digo, no, compadre, una junta por Zoom y que la chinga, dije, no, ya, ya, ya sé por dónde va. Y ahorita, go. Sí, no, por eso no sigo, ni siquiera me conecto, ni nada, 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 pero bueno, aquí estamos, ya saben, mándenos saluditos a través de nuestras plataformas, denle like, denle me gusta y compartir a la página de Guanatos, este, FM, o a la página de Facebook, también, para que estemos ahí en contacto, denle, denle gracias a todos los que hayan dado me gusta, pueden mandarse un mensajito de voz, ya saben, a través de el WhatsApp, aguanten, me dejen el encuentro. Preguntitas a nuestro invitado, el divino. Ya se me olvida, ya saben, 33 17 28 0 1 13, para que manden su mensajito de voz o de texto, a través del WhatsApp, o a través de la página de Compadres Bar, ya saben, pueden escuchar. Mensajitos, no, de texto aquí, leves, no, un podcast, por favor, porque de repente se deschongan. Sí, se aventan unos, unos audios bien largos, y pues no, ni cómo, así que ya saben. A ver, ¿qué onda? Vamos entrando en. En materia. En materia. ¿Qué onda con la lucha libre? A ti te late y no te late. A mí se me hace mera payasada, ahorita voy a decirle, a ver, vente. Para que llegue le hace que te dé un pinche raquetazo en el pecho, es cierto. Un chingazo, a ver si es cierto, que quiero sentirlo aquí en plena cara, con más como, ay, ay, oye, güey. Para que llegue, que te dé un pinche cara bien roja, lleno dolorido. Ay, güey, eres mi compa. Ay, como que sí pegó fuertecito. Pues se me hace un show, pero, este, pues se han salido, güey, como que hasta inválidos de ahí. Ah, güey, cuando caen mal, güey, que se quebran una pierna, algo, güey, pues es que, güey, los que se han muerto ahí, güey. Te acuerdas que también cuando estabas medio inválido. Ah, pero eso fue por negro, ¿no? Eso estuvo mal, güey. Estuvo mal. No, no fue por eso. No, no, no. Fue por el negro. Fue en la lucha, pero no libre. Ay, qué sé. Te dije que no dijera nada. Pero no, este, la verdad que yo sí soy fan de la lucha libre, güey, la verdad. Este. A ver, ¿por qué? Desde morro, desde morro iba a ver la lucha libre, güey, yo era fan del perro guayo, de octagón, yo subía con octagón, diario que lo amarraban al cabrón con sus pinches trencitas de aquí atrás, con su cinta roja, que lo amarraban a las cuerdas y le traían putazo y putazo, perdón, este, golpe y golpe ahí en el. Sí, putazo y putazo. En la esquina, en el poste, güey, salía todo sangrado, diario lo amarraban de ahí, güey, decía, güey, ¿por qué mejor no le corta las pinches mechitas, güey, a su máscara? Pero es lo que te digo, David se me hace como un show, sinceramente, pero a final de cuentas, si le cese, de ser bien sincero, si he observado eso, que le sale eso un chingo de sangre, les aventarán acá agua con, con color, o cómo será el pedo. Yo pienso que traen unas capsulitas, ¿no? Ahora, a lo mejor, pero también ahí te va, el perro guayo, ahorita que dijiste lo del perro guayo, güey, no mames, acá la, tiene como un mapa, o tenía en la frente, güey, tenía un mapa acá, surcos, tras surcos, así como. Quieras que no te señal de que se daban los chingadas. Como los chingadas de rancho, güey, pero los talones. Ándale, así, pero en la frente. En la frente, güey. Exactamente. Algo por el estilo, güey. Entonces, la verdad que sí, pues sí se dan también sus chingadas, güey, no vamos a decir que no, güey. Sí, güey, esperemos, esperemos este. Ya está reportando, ya viene, ya, viene, ya se está acabando de transformar. Es que también yo veo que los luchadores, güey, ¿sabes qué, güey? Que ahora ya los, antes, güey, salían bien rudos, güey, y todo, este, tal cual. Pero ahora cuando voy a ver hasta los martes de glamour, güey, salen bien brillositos, güey, no sé que se unten antes de entrar, güey, te vamos a preguntar aquí al divino, ya saben, si tienen alguna preguntita para el divino, de volada, viéntenla, porque sí, no sé qué. Güey, o sea, se aumentará manteca, güey. No sé, güey, algo, algo se ponen, güey, porque. Ay, 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 ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo no fui, yo fui. Ah, ok. Este, no. Pues, la verdad. Ya, ya, ya. Estaba viciando, estaba aquí cotorreando en el face. Sí, quiero ver los saludos, güey, porque ahora no vino el compadre Jorge, que es el que se presume los lee, porque luego no los lee, pero bueno. Y yo ahorita se lo estoy nomás haciendo, güey. Sí, pues, ya me estaba cotorreando en el. Cotorreando. Pues, mira, la verdad es que, pues, no sé si con eso se sientan más sabrosos, o sea, para ponerse acá un chingo de vaselina en el cuerpo y que resbalen los chingadazos. No, no, no sé el trasfondo de eso. Sería para que resbalen, fíjate que puede ser una idea, a lo mejor para que resbalen los chingadazos, no lo sé, güey, puede ser una buena. Porque también, bueno, si todos los fisiculturistas y todo eso se ponen bien brillosos. ¿Tú qué te pones? Dinos la verdad, güey. Vaselina. He visto. Ah, para brillar, güey. Ah, ya. Ah, ya. No mames. Acuérdense que me dijiste. Acuérdense los secretos. Ah, ya. No, no. Resbalón. Perdón. Un pequeño patinón. Perdón. Pónmele. Te viste mal, güey. Ay, güey, perdón. No, pero, bueno, yo. No sé yo. ¿Por qué no sé yo? No sé. Ah, ya sé yo. Ya sé yo. Este. No, no, no. Yo he visto tus estados, güey, para los que no, obviamente, no todos tienen tu account, tu Facebook. Me pongo bien bichote. Facebook no tienes, así tienes Facebook, güey. No, no tengo Facebook. Pero en sus estados de WhatsApp, cuando está en el gym, lo ven de ver. Acá, posando. Sí, güey. Se ve, pero se ve hasta brillosito, digo. Sí. Pero la camisa está seca, entonces no es sudor. Sí, sí, es sudor. No, ni madre. La camisa está seca y tú estás brilloso, güey. Oye, les agarro como las señoras cuando plachan así, poquito agua en la boca y. Para que vean que si estoy, ya está entrenando, güey, chingada. Un poquito más, sí, güey. Mira, empiezan los saluditos, gracias a través de nuestra página de WhatsApp. Saludos, todos están conectando. Oye, gracias a nuestros patrocinadores. Sí. Que no, no los hemos mencionado el día de hoy. Bueno, Black Geek, el mejor gimnasio de Guadalajara. Sí. Ya con tres cursales próximamente. Ah, qué bárbaro. Esperemos que pongan la del pueblo ahora con la nueva sucursal. No sé, algún descuentito, algo. Ah, tapicería. Sí, tapicería también. Tenemos postres, ya saben, ahí. Calle cincuenta y seis. El de Bad Bunny. Sí. Sí, tenemos también, ah, el vapor, San Juan Bosco, ya saben. Un saludo. Donde se te cae el jabón y ay. No sé, yo voy a disfrutar del vapor, güey, yo no sé qué cosas, qué vapor es esa cosa de decir tú, güey. Suéltase chiquilla que traes dentro, no pasa nada. No, no, no. Pienso así. Mira, pero empiezan los saluditos. Muchísimas gracias a todos los que están conectando, que le están dando. A ver, ese que me dijo Flanders, a ver, ahora sí. Ah, no. A ver. Sí, güey, te quitaste el ligote, güey. Ya me lo quité, güey. No, pues a mí no me van a andar humillando, ni menos. Güey, ya hasta lentes te habían comprado, güey, para que te pusieras los lentes de Ned Flander. Güey, no, pero si los ocupo, mándenmelo, porque yo estoy bien ciego, güey. No, si tienes lentes por ahí, la verdad, les puedo decir la graduación y sin problema, ¿eh? Los aceptos, entonces, para. Está bien para que nos ayude a leer los comentarios. Total y plenamente, este, aceptados. Va, va, no se diga más. A ver, déjame checar aquí. Mira, saluditos de Oscar Gutiérrez, nos manda saluditos a con padre Bar, muchas gracias por los saludos. Y dicen que qué onda con el invitado, que le preguntemos si, sí, lo mismo, que si son de verdad las chingadas o no. Ahorita que llegue. ¿No ustedes qué opinan? ¿A que sí o que no? Que nos digan ahorita que, que en sus, en sus comentarios saben, a través de la página Guanatos FM puede ser, a través del WhatsApp, o a través de la página de compadres Bar ahí en Facebook, denle me gusta, denle compartir, y para que nos hagan sus preguntitas, ¿qué onda? ¿Son ciertos o no son ciertos los chingadosos que saben los, los luchadores? Sí, mira, fíjate, ¿sabes? Perdón, yo, yo, yo creo que es, es una falacia eso, pero, eh, a ver, dejen, peren, denle pausa, está distraído el niño constando WhatsApp, a ver, a ver, espérense, aquí, ahí, tú dinos, tú dinos. Perdón, estoy distraído porque estoy, estoy chequeando con, justamente con el invitado, resulta que, pues, está atorado en el tráfico, esperemos que vaya a faltar. Buen. Este, por eso estoy un poquito distraído, pero bueno. Ya. Aparte también me estoy viendo, ¿ves? ¿Me veo mejor con bigote o sin bigote? ¿Ustedes qué opinan? Yo, es que yo pensé que el bigote lo habías dejado por lo de Mario Bros, güey. Dije, a lo mejor anda con la onda de que salió la película. Y ahora con lo de Barbie, ¿o qué? Y ahora con lo de Barbie, te quieres creer este Ken, pero de seguro eres Ken Alan, güey, si sabes, ¿no? ¿Se ha visto la película o no? No, ¿cuál es ese? No. Pues Alan es sí, Ken. Ay, ¿tú fuiste de los señores de allá que fueron todo ridículo, la bola de Jotos retraídos con de rosa y todo eso? No me viste, güey, en la radio. Ay, no, amiga. De hecho, el programa pasado, el jueves pasado, que estuvimos aquí con Bombita, güey, me fui en chinga porque me fui a la premier, güey. Le quitaste el vestido a Bombita y te lo pusiste. ¿Por qué creen que me orgía que se acabara el programa, güey? Porque me fui a ver la premier. A ver, Francisco Martínez, saludos, quiero ver sangre, dice. Pues nomás de que llegue el invitado. Deje que llegue el invitado. Sin problema. Mándenos mensajes. ¿A quién quieren que le dé un pinche raquetazo el compa? Yo me dejo caer la greña, no hay pedo. Ahí está, ahí está, digan. Ya está, ya se puso de pechito. Ya se puso de pechito. A ver. Conmigo no vamos a andar con pobreza, hombre, chingado. Saluditos para el compa Juan Carlos González Gudiño, que ya se conectó. Dejó de ver el partido de las chivas, se puso a ver mejor a compadre Eduard. Bien hecho. Bien hecho. Sí, nada. Bien por ti, ¿eh? Sí. César Jiménez, saludos para el programa, para la lucha. Pienso que el 80% de lo que pasa en la lucha es cierto. Y lo demás es plena gotería. Ah. Oye, pero el 80% de un mil por ciento, ¿no? Podría ser. Puede ser, ya. Sí, ¿no? Bueno, de igual manera. Estás mal en cuentas, amigo, ¿eh? Métete a estudiar matemáticas. ¿Cómo sería el ochenta por ciento? Porque no dijiste una cita. Ah, cierto, ¿eh? No dijiste una cita. Cierto, sí, 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 sí. Ya. Me weyé. Susy Torres, primer raquetazo para el Jimmy. Aquí está, mira, de parte de Susy Torres. ¿De quién, Susy? Susy Torres vota porque tiene el primer raquetazo a ti. Sobre. Gracias, Susy, ya está. Es más, empiecen a votar. En cuanto llegue el invitado. En cuanto llegue el invitado. El que tenga más votos se va a llevar el primer raquetazo. Así es. Ya está. Hecho el Disney. A ver si es cierto que los aguanta, ¿eh? Ay, güey. Ay, güey. Pido mis chingadosos bien grandes, güey. Déjame checar a través de nuestras redes acá en el Facebook ya que el compa George ahora no se dejó venir, pues tenemos que estar aquí jugando. Ay, güey, las que se dice, ya no sé por qué pasa esto. ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer, ahí está. Ahí está. Bueno, el compa Jorge, güey, qué pedo con él, güey. No sé, nos mandó mensaje, no sé si anda con el compa Damián, ya se quiere unir. Vamos a volver, en caso de que no pueda venir o llegue un poquito tarde, vamos a volver a invitar al al divino y que le dé unos chingados a él, güey. Sí, el compa yo, por no venir, por no avisar. No avisar, qué pedo contigo, Jorge. Existe la tecnología. O sea, yo. Relatarse. Ok. A lo mejor aprendiendo la América y por eso ya está triste, güey. Miguel Ángel Flores, saludos, voto para que el raquetazo se lo lleve el compa Abraham. Bien por ti, amigo. Sé que vamos empatados, güey, uno y uno. Te mando un beso, mira, pótelo donde más te guste. Ay, güey, hasta a veces lo llevó por dar su voto, ahí está, ya sabe. Ahorita está así de... No sabes dónde lo quería. Parte de Alex Chávez, su gorro certificado, saluditos, saludos a compadres. A mí no me gusta la lucha libre, pero algunos luchadores sí. Amor, no te creas, es chocho. Ah, o sea que sí le gustan los luchadores, ¿eh? ¿Quién es el amor? Este... ¿Se esposo? El compa Juan Carlos Gudiño dice, mucho éxito, gracias. Y sí, aguantar la carrilla con los güilos. Pues sí, pinche chivas, pero creo que van perdiendo todavía. En el minuto 10 sí van perdiendo 2-0. Güilos, güey. Eso me suena bien feo, güey. Claudia Jiménez, saludos para el programa. Para compadres bar, voto por Abraham. Ande, güey, ya llevo dos. Muy bien, dos votos. Voy ganando. Muy bien, amigos. Voy ganando. Los amo. Voy ganando, así que, vale, madre. Dos y uno. Dos y uno. Dos y uno, vamos en los votos. Ay, güey. Sí, güey. No, 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 cáigan, cáiganle. Mánden sus votos, ya saben. Y la verdad está ansioso de sentir esa mano golpeando tu rostro, güey, así. Ay, en el pecho, güey, en la cara, no, güey. Se dan y se también en el pecho, no mames. O sea, tú quieres que te den la chicha. Sí. Ay, no, cuánta jodería la tuya, amiga. Ya saben, manden su. Estamos con la votación en grande, para quién quieren que se lleve el raquetazo, manden sus votos. ¿Lo ven cómo se comporta? Nomás no está Jorge y saca la chiquilla que lleva adentro. A través del treinta y tres diecisiete veintiocho cero uno trece, manden sus votos, ¿a quién quieren que se lleve el raquetazo? Sí. Ah, mira, nos están diciendo que también quieren que le entre los raquetazos que están en cabina. ¿Cómo no? También. Que le entre. Que le entre. Lo traemos, lo amarramos, y que le suelten unos pinche chinazos. También quise hacer raquetazos. Seguro su señora va a estar contenta que nos diga. Sobre todo su señora. Oye, si su señora ya lo tiene agarrado, a ver, déjame, me desquito lo de la mañana. Tran, tran, tran. Este, bueno, luchador, no, pues, el compa de rojo. Ah, votan por ti, güey. O sea, que el compa de rojo tiene que ser la mensura, ¿a qué trazo? Vamos empatados, güey, dos, dos. Vamos empatados. Al de rojo. Este. Este de rojo. No, el que lo vistan de azul, güey, para que lo llenen a playa. Fabiola Cruz, saludos para el programa, saludos para los compadres bar, yo voto por el Jimmy. ¿Qué hablas? Llevas uno de más, tres. ¿Por qué son así, chiquillos? A ver, ¿no lo ven? Que está ansioso. No, 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 no. Él está ansioso, tiene ganas, yo creo que que el invitado va a llegar en el segundo corte de del programa, primeramente Dios, esperemos sí, por cuestiones de tráfico, sí, se está tardando un poquito, pero este si llega, pues, a soltar los chingadosos, así que se empiecen a votar, él está ansioso, mi compadre está ansioso. Vas ganando tres, dos, güey. Vas ganando tres, dos, güey. Pero por poquito, digo. Mira, otro, muero del consuelo, voto por Jimmy, porque Abraham, solo yo, es mi mujer, güey, pues, de modo que diga que no. Ay, señora. Ay, llevas cuatro, güey. Señora, póngase a hacer la cena, córrele. Llevas cuatro. No, cuídate que ando operada, andan, no puedo hacer nada. Ay, uy. Ah, entonces nomás está con el celular esperando ahí cómo fregarme a mí. Además, yo no digo nada, güey, porque cuídate que Fernanda, nuestra peleadora de MMA, güey, dijo que ella defendía a mi mujer, güey, yo no me quiero poner con Fernanda, güey, a los chingadasos, güey. Ella me dijo yo. Ya le estuve también el otro día viendo, brava al amor. Brava para los chingadasos, brava para los chingadasos. Va a tener su pelea, ya viste que ya tiene anunciada pelea en sus redes, ya vi que en septiembre ya está anunciada su pelea. Sí, en septiembre para que le, para que estén atentos de ella. Sí, vamos a darle aquí publicidad. Saludos. Un gran orgullo mexicano y sobre todo tapetío. Este, saludos a los compadres bar del Cheta Pizzería. Pues el raquetazo para los dos, ser, para los dos, o será que el invitado es Yorkie? Ya les dijimos que el invitado es el compa Yorkie, nomás que no le queda la máscara, no se la puede poner, valió madre. ¿Por qué no le queda? Este, mira güey, con dice aquí, la que puede, puede y soporta, dicen aquí, eh, para que no andes diciendo que. Señora, mire, yo, déjeme levantar la ceca, eh. Gracias a todos los que están mandando saluditos a través de el WhatsApp, ya saben, el WhatsApp manda su mensajito, ya sea de texto o de voz, el treinta y tres diecisiete veintiocho cero uno trece y el buen israel que está ahí en la cabina, nos manda el mensajito o a través de nuestra página de Facebook, compadres bar, también pueden mandar por ahí su saludito, ya saben. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo de WhatsApp. Yo fui, yo fui. Ay, ¿qué es eso? Es que sí. Psicofonías. Ya, psicofonías, pero ya. Ya, pero bueno. Oigan, qué nervios, me está dando mucho nervios porque. No llega el invitado. El invitado no llega. Oye, güey, si no llega, ¿qué? ¿Nos vamos a agarrar raquetazos tú y yo, güey, o qué? Pues nos agarramos a chingadas tú y yo para resumir el rating. ¿Quién opina también eso? Sí, sí, ese no. ¿Y a quién le van? Es más. Es más. Si no llega el invitado, lo vamos a agarrar raquetazos. Güey, tú dijiste que te ibas a meter al gimnasio, lo te voy a agarrar aguadito, güey. Ah, neta, es cierto. Sí, güey. Es que no ha tenido chance, güey. Tengo mucho jale, entonces no. No, bueno, aguadito. Suena peor, ¿no? Sí, muy peor, güey. Vas a agarrar aguadito. No manches. Pero bueno. Entonces, que nos digan qué onda con la lucha. Ah, te decía, este, mira, dicen en los mensajes que a ver quién aguanta más raquetazos, güey. No, 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 no. Vas a ver quién le dan. No, no, no. No chiflen que es cantada. O sea, tampoco. Es que, güey, ya no estoy diciendo que quieren violencia, quieres violencia. Por eso ya la gente ya también, güey. Yo sí quiero violencia, pero no contra mí. ¿Qué parte de eso no entienden, güey? Oye, güey, te decía que en la lucha libre, güey, güey, yo desde niño iba a la lucha, güey. Me acuerdo que había una arena que pusieron ahí por roblatos. ¡Ya viene por la calzada! ¡Ah! Bueno, ya, cerca. Entonces, de aquí a las cinco a las nueve ya llegó nuestro invitado. ¡A las nueve de la noche! Sí, no. ¿Sí le dijiste que duraba una hora nomás el programa? Sí, güey. Ah, bueno, menos mal. Este. ¡Corre, divino! Bueno, en lo que llega, les decía, yo sí, güey, de hecho, había una arena que ponían ahí cerquitas de porblatos, te decía, y entonces, el pinche, una vez que fue a pelear el perro, güey, ahí, güey, a lo que decías, güey, todos sudados, después de la pelea, güey, estaba bien abrazado de él, güey. Todo hediondo. No me importaba, güey, yo era un niño, güey. ¿Cuántos años tenías, güey? Como unos diez años, güey, yo creo, güey. Ah, no, muy niño, muy niño, pero para mí eso es una porquería, güey. ¡Guacala, güey! Güey, imagínate, güey, lo que yo sentí, güey, llevar a... A puro pazuco, güey. Güey, sí. Pasa de color. Era mi ídolo, güey, era mi ídolo, güey, era mi ídolo, era mi ídolo, güey, era mi ídolo. Iba saliendo junto del rino, iba saliendo así yo, güey, nomás porque no había rastrales, güey, si no era selfie, güey. Ah, güey, güey. No, güey. ¡No! ¡Qué bárbaro, güey! Y, güey, no te bañaste una semana porque te quedó el olor de él. No, yo quisí porque me ve mi mamá llegando como que me dejó que metí a bañar, güey. ¡Órale, pinche cochino! ¡Puerco, güey! ¿Por qué hueles así como medio raro? Oye, güey, pero ese güey, como que el güey de la familia peluche de ahí se inspiraron, güey, porque ese güey me dejó que salió con los pinches botes acá de peluche y un chaleco acá de peluche, güey. No sé si queriendo ser un perro o qué, güey. No, güey, pues es que sí está, bueno, deja de tú de que inspirarse, güey. Bueno, creo que es uno de los, de los luchadores, yo sé muy poco de lucha, sinceramente quiero que llegue aquí el divino para que nos, nos esclarezca varias cositas, pero por ejemplo, creo que es de los mejorcitos o mejores o el santo, el perro guayo, ¿quién más? ¿Blue Demon? Ah, es que mira, güey, hay varias, están varias épocas, güey, porque ahorita en la actualidad la lucha libre ya no es tanto, antes era de llaves, contrallaves, a ras de lona, güey, ahorita ya es más de dar este espectáculo, güey, porque están más piruetas, más, más acrobacias, más, y antes, güey, era de que se agarraban y una pinche llave y otra contrallave y, no sé, entonces repegando el cuerpo, güey, a mí que era eso lo que quería, güey. Sí, bien hot, pura jotería, ¿verdad? Algo así, algo así. No lo quería decir, pero. Güey, y ahorita va a llegar el divino y a ver, a ver si ya está muy hot. ¿Alguien más que quiera votar por él? ¿Tienes otra vota? Mira, saludos a la dueña de la chancla, doble raquetazo para Jimmy, Ned Blanders. No, yo no soy, no me ven que ya no traigo bigote. Ya me van a bautizar así. Pero ya se te va a quedar, güey. Llevas cinco votos, güey, cinco contra dos, ya saben. Y yo, yo con mi bigote que me sentía bien sex symbol y, güey, nada más sex blander, güey. Güey, te veías como este Freddy Mercury, güey, que soy mi chico. A mi logo, Freddy. Mal, güey, te veías mal, güey. La verdad. Güey, no, yo, güey, me sentía bien acá bien chacaloso. Ay, yo me sentía bien chacaloso. Bien malo. Bien malote acá con mi bigotazo, güey. No. Además, me miraban en la calle y les movía así la jeta, güey, de un palo. Según tu vida sexual, güey. Sí, güey, sentía que era mi callo sexual, te lo juro, en ese rato. Te veías mal, güey. La verdad, lamento informarte, te veías mal. Ay, quiere decir que le gustó más así. Ay, chiquillo. Oye, compañero, ¿no se reportó, eh? Nos abrió, de plano. George. Ni en WhatsApp, ni al del grupo. ¿Qué andas haciendo, muchacho? De seguro la América va perdiendo y por eso está. No te ha aguitado por eso. Está triste, güey. Ay, muchachos. Pero a ver, ¿qué onda? Que nos manden un mensajito, ya saben, manden su mensaje a través de nuestra página de Facebook Compadres Bar o a través de el WhatsApp. Aguántenme, déjenme checar el WhatsApp. Treinta y tres. Diecisiete, veintiocho, cero, uno, trece. Para que nos manden ahí su mensajito. A ver, Adriana Godoy, como lo está haciendo. Saludos, compadre. Si ustedes fueran luchadores, ¿con qué nombre lucharían? Esta madre, buena pregunta. Buen luchador, ¿con qué nombre lucharían? Güey, yo me pondría un pinche nombre bien chacaloso. No sé, o sea. No sé, güey. El Matacuay, o algo así. Matacuay. No sé, güey. Si va a ser tu nombre como el de Payasito, güey, Betún, güey, no, güey. Ay, güey. Ay, Betún. Ay, me hicieron una, la verdad es que sí, güey. Era buen Payasito, güey. Ya. Pero se te ya me imagino en el cuadrilátero, güey. Y ahora, en la tercia de los técnicos. Betún. Y sales tú, güey, no mames, que una botarga. Güey, no, pero en serio, o sea, bueno, la semana pasada, para los que no saben, y no vieron el programa de la semana pasada, estuvo aquí Bombita, pueden por ahí buscarlo. Buscar una payasita, la neta, muy linda. Duré una semana, más o menos, apenas me estoy recuperando del coma diabético que me dio, porque es dulce, 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 hasta la madre, y yo que no soy dulce nada, güey. Entonces, este, yo inicié hace mucho tiempo en la payaseada, con Bombita, güey, y pues me pusieron, bueno, me puse Betún. La verdad es que me trajo buenos recuerdos, me gustó, véanlo, por favor, está chido. Oye, güey. Le va a agradar. Mira, te voy a dar un nombre, güey. Pa' mí qué trae, güey. A ver. Yoli Sánchez, saludos para el programa. Jimmy lucharía con el nombre de El Chiludo Asesino. ¡Simón! Güey, de seguro usted me sabe que tú lo estás mandando, güey. Sí, güey, yo estoy que seguro, güey. Ese muchacho me conoce, güey. ¿Es muchacho o muchacha? Yoli Sánchez, güey. Es muchacha, güey. Me conoce la muchacha. Sí, porque dije, muchacho, ¿cómo me conocería? No sé, güey. Bueno, ya tiene una fama, güey, ¿qué quieres que uno haga? Uf, aunque no lo creas, tiene una fama. No, sí, el Chiludo Asesino. Ay, cabrón, me quedé pensando que no me podía poner, güey. No sé, güey. ¿El pano shoot? No. No sé, güey. No sé, güey. Me voy a llevar tarea de ese, güey. ¿Qué nombre podría ser luchador? Nunca, fíjate que a pesar de que me gusta la lucha, güey, este, nunca me vi de luchador. ¿Ni como refri? No, güey, no, no, no. No sé, güey, nunca me llamó la atención. Como que los chingadosos nunca fueron lo mío, güey. De niño estudié karate, güey. Y recuerdo que la primera vez que estrés, güey. ¿Estudieste karate? Bueno, no sé. No sé. No sé cómo se llama esa madre, pues. Me acuerdo que entré, güey, y el primer combate que entré, güey, me acuerdo que me dieron un putazo luego, luego, en la una patada, güey, en la cara. Y desde ahí, güey. Y dije, no mames, esto no es para mí, güey, que me agarran a chingadazos. No, güey. Entonces, pues, a lo mejor por esa lucha nunca me llamó la atención, güey. No, fíjate, ahí te va, te voy a platicar una anécdota. O sea, yo, yo, ahorita que dijiste que te dieron un chingazo en la cabeza, güey, güey, y a mí como que algo me pasaba cuando me pegaban, cabrón. ¿Por qué? O sea, neta, por eso estoy yo creo así, güey. Yo soy el más chico de toda mi familia. Somos 10 de la familia. Sí. Entonces, me tocó lidiar con mis hermanos los más grandes. Tengo un especial, uno que me gana por dos años y medio. Ok. Güey, o sea, aparte es un pinche monstruo. O sea, yo mido un 86, más o menos, él mide como dos metros. No, mames. O sea, está mamalón el compa. O sea, güey, me agarraba chingazos con él. Pero el problema es que él me daba el primero. Güey, yo, no, o sea, yo me prendía, güey. O sea, era como, soy como ese tipo de perro speedbull, güey. Soy tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero ya cuando me dan el primer chingazo, a diferencia de ti que corren, güey, yo me aferro, cabrón. O sea, pero me aferro así, güey, tipo, si no puedo, muerdo, mastico, corro, hago lo que sea, cabrón. Aunque te ganen el pedo. Sí. Aunque me dejara llorando y tirado, te lo juro que no se iba limpio, se iba con mi sangre en sus manos. ¡Vamos a comercial! Vamos a un corte y regresamos con más. Ya saben, a través de las páginas pueden mandar saluditos. Manden su votación. ¿Quién quiere que se lleve un raquetazo ahorita aparte del divino? Sí. Va ganando Jimmy. Van cinco votos a su favor. No es cierto. Se llevo dos. Apóyeme en raza. Esa es la del chiludo. Por favor, mándenle a apoyar. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo. Es completamente en línea. Comunícate al 3x3 8096 264. Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. Oye, ¿no sabes cuánto cuesta más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refecciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en autopartes Nissan El Catiche. Pues entonces, vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 36 72 33 41 o al 12 02 44 01. Y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditoria. ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming. Desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos EVM y Cinema Macabre te recomiendan. Ja, 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 ja. Ay, güey, pues regresamos Después de esta breve pausa Y el invitado no llega, ¿dónde viene, güey? ¿Vení en la calzada allá ahí, en el zoológico, güey? ¿Qué onda, güey? No sé, güey Ah, bueno, ya viene, ya viene Oye, güey, ya pusieron otro nombre, güey A ver, ¿cómo les gusta que me llame? Ay, güey, espérame Bueno, pero también aparte de cómo quieren ponernos de nombre No nomás a mí, sino también al compas Sí, dan las ideas porque estoy sin idea Él está sin ideas, o sea que ya Yo me puedo quedar a gusto Con el chilote, güey Sin pedo, o sea, me describe en su En todo su esplendor, güey Mira, güey, dice que tu nombre sería Jimmy Ned Flanders, el mataviejitas No sé, güey, ya te conocen, güey Te han visto ahí con alguna Ándale, mamón ¿Qué onda, güey? Es mamón, no mamón Es mamón, no mamona Es mamón, no mamona ¿Tienes alguna Sugar Mommy, güey? ¿Por qué te dicen así, güey? Güey, pero no, pero estoy disponible, por favor Si alguna Sugar Mommy Si alguna Sugar Mommy ocupa Un servicio Ocupa un servicillo por ahí, no sé Échenme un grito Ya saben dónde encontrarlo Ya saben dónde encontrarme Manden ahí un mensajito Oye, si estoy disponible Tengo una cierta fortuna Por ahí que quiero desfarrar En la playita O algo por el estilo, güey Y tú luego luego le entras Y pa' pronto Sí, claro ¿A que sea viejito también, güey? No, viejito no, güey Ahorita no estamos No estamos disponibles para eso, güey Nada, güey Nos estamos poniendo bien Pinche bichotes como para eso Ah, mira, ya me mandaron a mí, güey A ver Si el compa ahora fuera luchador Sería el papirringo veloz No sé, güey Como que ese nombre no me gusta tanto, güey Porque tiene... Papirringo Papirringo Ay, no, güey ¿Qué dice, güey? ¿Qué quieres que haga papirringo veloz, güey? Ay... ¿Qué quieres que haga, güey? Ay, o sea, porque a mí me tiran... O sea, cuando te dijeron a ti el chiludo si te gustó Y cuando te dijeron a mí ya no, güey Pero luego el mataviejitas me estaban tirando hate Hate, ¿no? ¿Cómo se dice? Y con él el papirringo O sea, no mastiquen que es calmada Oye, perrón, güey, soy acá Papirringo Saludito A ver ¿Qué te estás riendo, güey? No, güey, es que hay muchos de los que no puedo dar, güey Pero bueno Dilo, dilo No, sí, dilo A ver, suéltalo Saludos al compa Jaime Que está dando saludito Ah, me atocayo, güey Ah Un saludo Saludos, no hay saludos a compadres, güey Bueno, saludos Ah, saludos Saluditos Que si el luchador que invitamos es el invisible, güey ¡Sí! ¡A ti no! Que no llega Aquí está Oye, güey, pues hay que negociar ahorita con las compañías de la siguiente hora, güey Si les dejamos el invitado a ellas, ¿o qué onda, güey? No sé Porque va a llegar a las nueve, güey ¿Qué te dice, güey? Divino Nos quedaste mal, divino Ahí viene, dice De rodillas De rodillas, güey Pero bueno, sigue mandando sus mensajitos para nuestro invitado El invisible El indivino El indivino El indivino invisible Ya saben, a través de todas nuestras redes sociales Whatsapp Que es el número treinta ¡Ay, güey! Treinta y tres ¿Qué feo se siente, güey? Que te estén tirando como head Porque, pues, hiciste tu chamba de imitar a alguien Ya llegó, güey, ya llegó, güey ¿Ya llegó? Ya, este, bueno Y, a ver, ya llegó seguro No, a ver, sí Ya me sé si que llegó, güey Respetable público Lucharán Dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El santo y cavernario Y en esta otra Yo tengo Y el fútbol Ahí está ¡Eh! ¡No, que no, mamá, Nes! ¡No, que no, mamá, Nes! ¡No, que no, mamá, Nes! Ahora sí, aquí está De puras mentiras Y que no sé qué tanto Divino, bienvenido No, pues, muchas gracias por la invitación Buenas noches Aquí estamos a las órdenes Ahí está Acercate un poquito más Porque luego no No te alcanzas a escuchar Ahí está Luego marcar Y luego si me pico un ojo No, no pasa nada Agáralo como dulce No hay problema Con confianza A ver ¿Es prestado o qué? Sí, sí, divino Este Gracias Ay, mirada Ya está frío Está el café sentido, güey Sí ¿De dónde viene tu nombre? Divino Viene de Gracias a un compañero A un encargado Que estuvo aquí en la Arena Coliseo Ajá Fue creado por él Y por otro Que vienen siendo los organizadores De ahí de la Arena Coliseo Los que eran de programación antes Que estaba Máscara Mágica Y Apolo antes Ellos fueron los que crearon el nombre Y el personaje A ver, ahora sí Es mi compa ¿Quién quiere chingadazos? Vas ganando, güey Y vas ganando Lo que pasa es que Como no llegaba Hicimos una Abrimos una votación Aquí al público A ver quién se llevaba Un raquetazo, güey Entonces Este güey dice Que no Que no es cierto eso Que es de mariquitas Sacatón No te diste Para el hombre Para él Nomás es untarse manteca Y allá salir así Ay, no A ver, dinos divis No, pues No, no Ay, perdón, amigo No, pues no sé quién hayas traído En el programa Que nunca te han dado cuenta Mira, divino Vamos a poner la repetición Para que veas que muestre No, no podemos poner repeticiones Porque aquí El programa ya Por fin está muy corto Y tenemos muchas preguntas Para él Sí Divino A ver Padre de familia Soltero Divorciado Cachondo No cachondo ¿Qué onda? No, soy padre de familia Ya tengo Ya tengo 14 años Como una persona Ya tengo hijos también Ya Ya estoy casado también Casado Se acabó señoritas Tranquilas Tranquilas Casado pero cachondo ¿Lo podemos dejar así? Después de cierta hora ¡Ay! ¡No! Hay una hora Hay una hora Ahora sí dile lo que le estabas diciendo A ver No, pues estaban preguntando aquí ¿Cuántos años tienes su carrera? No sé ¿Cuántos años tienes de carrera? ¿Cuántos años tienes de carrera? De carrera acabo de cumplir 14 años ya 14 años O sea, fíjate Cuando empezó con su pareja Como que a lo mejor lo estaba mal Dijo Tengo que hacer algo Para desquitarme el correo con alguien Bueno, para los que Fue una coincidencia Yo inicié A partir del 2004 Si no me equivoco En la arena Coliseo Yo fui luchador De olímpica profesional Estuve un tiempo en el CODE Ajá Participando ahí también En torneos de lucha olímpica Contra la Coliseo Contra los del CODE Cuando se hacían los torneos Y yo debuté a partir del 2008 Si no me equivoco Y desde el 2008 soy profesional Desde el 2008 Exacto Oye, es divino Y por ejemplo Para los que dicen Como el compadre aquí Que básicamente Todo esto es puro pinche show ¿Es o no es show? La neta No Claro que no Las personas que lo viven En la arena Coliseo Se vive ahí Como se dice No es mejor verlo En persona en vivo Que estar viendo en videos Ahí te das cuenta De si para ti Es un shop O un deporte Pero la verdad Sinceramente no Obviamente somos profesionales Y estamos entrenados Día y noche Para hacer todo lo que hacemos Arriba del Poder Y que es lo que se embarran En el cuerpo hoy en día Que salen todos brillosos Porque también era otra De las cuestiones Eso sí lo dije yo Porque cuando salen Salen bien brillosos Porque yo veo Y luego dijo él Y luego dijo él Es que se me hace Que se ponen vaselina Porque yo me Abracé al perro aguayo Abracé al perro aguayo Y le di una lamida así Y sabía raro Me acordó Me acordó a algo No, es que le das que ve Que de niño Yo soy fan de la lucha Y no sé por qué Salí con el perro aguayo Abrazado a todo su agua Pero no me acordó No sé por qué le recordó A la vaselina Brilloso y No, pero ¿qué se ponen? Son depende De los luchadores Hay luchadores Que se untan aceite O hay luchadores Que se untan bronceador O aromatizantes Que vienen siendo como perfumes Ya depende de cada luchador Hay luchadores Que tienen la piel Muy reseca Pues obviamente Tienes que meterle Algo brilloso Para que al momento El reflejo de la luz Se vea un cuerpo diferente Se vea un perro Todo cenizo como albañino Bueno, exacto Oye, bueno Para los que están viéndonos En Facebook Y en las partes Donde nos pueden ver YouTube Bueno, YouTube Y todo eso Divino La verdad Su pinche máscara Está bien mamalona Está bien Pinche mamalona Está perrona Este Oye, si se puede respirar Con eso Te acostumbras Te acostumbras Al principio Si le batallas Por mucha condición Que tengas Al principio Si le batallas Por cuestiones De que cuando Estás en Luchando Obviamente El cuerpo De la otra persona Te hace aficiarte Un poquito más Pero te vas acostumbrando Obviamente Tienes que tener Algo de condición Para poder aguantar Cierto tiempo Sin poder respirar Al 100% igual ¿Entrenan con máscara, güey? No, claro que no No sería Pero sería práctico A lo mejor Por cuestión de Ahí sí se conocen Todas las chiquillas No, no, no Es que sería práctico No, la pregunta No por tanto Porque nada Pues que se conocen todos, güey La pregunta O sea, para que te sirva Como para el momento Ya está No lo mismo Entrenar sin máscara, güey Que ya luego Te la pones No mames Si entrenaste sin máscara No te No te destruye Porque obviamente Ya tienes que tener Cierta condición Para acostumbrarte A usar máscara Obviamente hay personas Que sinceramente No se adaptan A usar La máscara cerrada O simplemente Hay luchadores Que tienen hasta los ojos Tapados No, mi compadre Libby Se dio un Ay, mi amor Están mandando Saludos No sé por qué No me salen Pero me están mandando Captura de pantalla A ver, definitivamente No es el compadre Y el invitado Ya Es que falta El otro invité El otro compadre Pero ya vieron Dicen que no es No, pues que Mi compadre está mamey El compadre Y el compadre Y el compadre está panzón Entonces está igual que yo Pues no, ya se dieron cuenta Que no es Este, guau Valió la pena la espera Pensé que sería Un panzón No, si está bien Pinche mamado Ya lo miramos Este Rosa Mario Lea Saludos Y saludos al Excelente invitado Excelente invitado Ahora sí El público Ovaciona una llave En el escritorio Rosa celeste No, el gorro certificado Desde la Te acuerdas Cuando vino también Esta Fernanda Hace 15 días Estuvo Una peleadora De la MMA Y a guau Querían que no hiciera Una llave ahorita aquí Pero ahorita Vas ganando los raquetazos Ahorita vas a ir Un raquetazo Está muy chiquito aquí Aquí se vería muy Estadurante aquí Lo que pasa es que En este programa Estamos a favor De la violencia De los chingazos De Sí, neta O sea, entonces Pues Caes como anillo al dedo Para que le des Un malo A aquel compadre Estamos a las órdenes ¡Ah! Estás ganando No seas Joto Que diga No seas este Sacatón ¡Ah! La verdad Tienen una condición Impresionante Mis respetos Porque hasta para que fuera Show No cualquiera podría No, la verdad Que Ahí es un ballet ¡Ay, no te creas! No te creas Amigo, amigo Todo bien Es una muy buena pregunta Lo que acaba de decir La persona que ahorita Te hizo el comentario Estoy totalmente de acuerdo Muchas veces Las personas piensan Que es un show O algo armado Ya Muchas personas A veces lo ven De esa forma Pero obviamente Nosotros estamos Tratamos de adaptarnos A los compañeros Obviamente Nunca sabes Que compañero Te trae una diferente llave Porque hay veces Que pertenecemos En diferentes ciudades Pues obviamente No saben ni Cómo luchar No es lo mismo Estarlo viendo en videos Estarlo viendo en persona Allá arriba El cuadrilátero Pues obviamente No te tienes que conocer Tratamos de dar Un espectáculo A la persona Pues obviamente Cuidándonos uno Al otro Porque como dice Siempre nosotros Subimos Pero no sabemos Cómo es Bajar Tenemos que cuidarnos Adaptarnos A los demás compañeros Porque todos Hay quien nos espera En casa Divino Rudo O técnico Técnico De 100% Activa O pasiva Ah no Eso no es Eso no es Eso no es Eso era El comercial Perdón Mira Si trae Oye Si el divino Ya se le está viniendo Más la mano Para acá Ya viste Ya viste Tranquilo Primero empezó A capear a la pared Y vele ¿Dónde va? ¿Ve dónde va? ¿Ve dónde va? No porque si No ya Bueno Oye No que estaba frío el café Ya se calentó Ya se calentó Si traele García Saludos al divino Saludos Oye Mándales un beso Así de Donde se lo quieran poner Mándale beso para todos Y muchas gracias Tenemos un chingo De preguntas Luego se requejan Que por qué No lees Bueno No sé por qué no salen Pero a ver Échale Pregunta No tú Ibas a decir algo ¿No? Rosa María Lea Yo de niña quería ser luchadora Usted grande también No se vale ya Se vale Por ejemplo Yo ahorita ¿Cómo me iban a poner ya? ¿El chiludo qué? No Pues si eran Se iban a poner ¿Le pusieron el chiludo qué? Estábamos hablando con respecto a A los nombres A los nombres A él le pusieron el chiquirrin papino Alguna cosita así El papirringo veloz El papirringo veloz Ya se pusieron el matavijitas A mí me pusieron el matavijitas Pero el otro El que iba ganando Era el chiludo Especial O algo así Asesino Ah sí El chiludo asesino Y ese quieres que te pongan No Exacto Divino Caes gordo Caes gordo Divino O sea Compórtate Bueno pero para los que quieran hacerle alguna otra preguntita Por ejemplo Mira Te estás mandando saludos tú Ya nos dimos cuenta Yo no soy A ver Saludos al guapo Jimmy Bueno Y no es el matavijitas Es el matachiquitos Es anónimo Como tú no ves Aquí está Anónimo Si no dice Ándale Anónimo Póntelo donde quiera chiquillo Hay que investigar bien los datos de esa persona Hay que checar bien Lo quieren bajar verdad Lo quieren bajar verdad Soporten panzonas Oye Le comentaba ahorita A Adirra La Porque decían que los luchadores Antes famosos Sí Antes yo me acuerdo que la pelea Las luchas eran como que más a A ras de lona le llamaban Y ahorita es más Este Piruetas Más piruetas Más chingüepa Más show En sentido de que sí Es más espectáculo Más Porque llama mala atención A los niños A lo mejor les enfada más De que agarrar a un güey Que está agarrando llave Contra De hecho todavía Hay varios luchadores Que sí todavía Usan más las técnicas Las técnicas de llaveo De llaveo Pero sí Obviamente si tú ves A un niño Que un güey Que sube la tercera cuerda Y se avienta A tres maromas Y llama mala atención Las generaciones han cambiado Ya no es como antes Antes Si te fijas Veías un vídeo Cuando luchaba el santo Y Blue Demon La gente era muy raro Que se parara Es como si estuvieras En el cine Te parabas Y te aventaban Las palomitas O el refresco Ahorita la mayoría De los aficionados Estamos hablando Que ya son de 30 años Para abajo Y antes vivas a las luchas Y veías señoras Hasta de 50 años Sentadas en las primeras butacas Entonces era un deporte Antes Donde la gente Sí lo disfrutaba Al 100% Estarlo viendo Desde su butaca Y ahorita la gente Ya va en un espectáculo Muy diferente Entonces uno como luchador Tiene que exigirse más Para poder dar un espectáculo Vas hacia el público Para hacer el grado De la gente Cuando Cuando vas iniciando La mayoría De los profesores Siempre te Tratan de Enseñar Cómo se maneja La lucha Que viene siendo A partir de la lucha De la raza de lona Que la mayoría De los luchadores Profesionales Siempre tenemos que iniciar Con eso Con la raza de lona Que la mayoría De los luchadores Tenemos que iniciarlo O sea imagínate Que vas empezando Que te avientas Una pinche machincuepa De esas que se avientan Para atrás Y todo ese pedo Que es paralítico Exacto La mayoría De los aficionados Que saben de lucha libre Deben de saber reconocer Cuando un luchador Sabe llavear Cuando un luchador Sabe llavear Es un luchador completo Por eso le llamo Luchador completo Hay luchadores Sinceramente Que yo reconozco Que O sea Hacen mil de piruetas Sinceramente Y la gente Les aplaude Y todo Pero la mayoría De la gente Que sabe reconocer El trabajo De un luchador Que sabe de lucha libre La mayoría sabe Que un luchador Se reconoce Desde la red de luna Exacto Mira nos pregunta aquí Daniel Orozco Saludos para el programa Saludos para el invitado Saludos ¿Cuántas máscaras Cabelleras O campeonatos llevas? Máscaras y campeonatos No tengo ninguna Ni cabelleras tampoco No Tengo nomás el torneo Que viene siendo El homenaje de Guadalajara En el 2014 Si no me equivoco Yo gano el torneo Que el invitado Se quite la camisa No vaya a ser Que una de esas ¿Qué? Vaya a ser el George Ah Que hace camisetas Con esponja No Si está mamado Si está mamado Búsquenme en Facebook Y ahí van a ver Si tengo esponjas abajo Búsquenlo Que está como el divino CMLL ¿Cierto? Estamos a sus órdenes Daniel Orozco Saludos para el programa Para que se echen un caldo Si para que lo chequen ahí Para que chequen las carnitas Me están preguntando Que por qué Les avientan monedas Al ring Bueno No tengo mi teoría ¿Esto para qué he chingado? La mayoría de las personas Volvemos al mismo tema Cuando la gente te reconoce Tu trabajo Es como un agradecimiento Hacia nosotros Hacia nuestro trabajo Ah ya Es como los toreros Les avientan flores A ustedes Les avientan monedas Es una moneda Como agradecimiento Por el espectáculo Sinceramente A mí me ha tocado Bastante veces Que me reconoce Mi trabajo No nomás en la poliseo Me ha tocado Luchar últimamente En las arenas chicas Que también es de Reconocer los públicos Y sinceramente Me ha llevado Mucho reconocimiento Hacia la gente Hacia la gente Económicamente ¿Cuánto gana un luchador? Barea Los precios barea Nos vamos sobre taquillas Por rango Exacto Pero si les toca Con un top Que está ahorita Un famosillo Ahorita de místico Esos güeyes Que son los que están Ahorita así de fuertes Nos vamos por taquilla No te puedo dar Un porcentaje Porque O sea el día que pelees Contra el chiludo veloz No pues yo creo que Van a ser como unos 50 pesos De esos 50 pesos Pagas gasolina Pagas estacionamiento Y luego se te antoja Un refresco Una botella de agua Pues vas a salir poniendo Vas a pagarle tú A la empresa ¿Sabes qué místico? En vez de luchador Te deberías de venir aquí De locutor a la radio Ándale Sería una idea Para levantarles el rating Ay que payasito ¿Cuántas horas al día No te creas Ah me estás dando calambre Horas al día Ay Yo entreno aproximadamente De dos horas a tres horas En el gimnasio Que también soy En cuestiones de gimnasio Me gusta mucho el gimnasio Ok Y lucha Entreno de dos a tres veces A la semana Dos a tres veces a la semana Ok ¿Qué es lo que se entrena En la lucha por ejemplo? O sea las vueltas Ese pedo acá en el aire O como sería el pedo Obviamente tienes que estar Uno como luchador Las imaginas Tú imaginas Haciendo un vuelo Imaginas haciendo una llave Pero obviamente tienes que Praticarla Tienes que seguir practicando Es como si estuvieras Haciendo manuscrita Tienes que corregir 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 Hasta que llegue el punto Donde no te lastimes Ok Divino Tienes hijos Si tus hijos Quieren seguir tus pasos Estás a favor O en contra Estoy a favor Y en contra A la vez Porque yo siempre A lo mejor No me tocó la misma situación ¿Nenes o nenas? Primero Tengo dos hijos Y tengo una hija Ok A mí me tocó la generación De que yo preferí Estar en el ambiente Del deporte Que seguir estudiando Entonces llega el momento Que te pones a analizar De lesiones En cuestiones de Económicamente Que ya la lucha Obviamente ya no es como antes Ya no hay lo suficiente Trabajo para mantener Un luchador Entonces obviamente Tienes que tener Otros ingresos No nomás como luchador Entonces yo estoy a favor De que si les interesa A mis hijos Progresar en cuestiones De la lucha libre Y yo los apoyo Sea mi hija O sea mis hijos Pero obviamente Mientras no dejen Los estudios Porque yo soy De las personas Que siempre me trato De estar al 100% En apoyarlos Económicamente En los estudios Bueno Ok Muy bien Mira siguen diciendo Que definitivamente No es el compayorki El invitado No pues ya se dieron cuenta Que no es el compayorki No es él No es él A ver Déjame checar A ver si hay otra pregunta A ver Divino Por ejemplo Tu nena Dices que tienes una nena ¿Estarías a favor también? En cuestiones Del ambiente De la mujer Es un poquito Ya más fácil La comparación De las generaciones De antes Porque antes Era como Un poquito menos Trabajo para las mujeres Como que eran En cuestiones En el ambiente De la lucha libre Como que no era mucho El agrado De que hubiera luchas De mujeres Ahorita la verdad Sinceramente Me ha tocado ver luchas En cuestiones Aquí en la arena Coliseo Que sacan mejores luchas De las mujeres Que compañeros O sea Ya son bien Mamalonas Ellas La verdad Es de reconocer Su trabajo Hay mujeres Que físicamente En cuestiones De la lucha Y físico Han mejorado Bastante Bastante Entonces Es de a su agrado El trabajo De las mujeres También A ver Una pregunta Cuando son Ves ahí Ya sé Lluvia dorada Te deberían de poner A ti Lluvia dorada Estoy moreno Ya me acordé Que hay una lluvia dorada No Es polvo de estrella Polvo de estrella Polvo de estrella Lluvia dorada Me sonó Algo bien fuerte Gracias por tu comentario Polvo de estrella No, la pregunta va Que si cuando Están en la lucha Que porque Como que ya están Esperándolos abajo O sea, es parte de Que también con el entrenamiento No se pueden quitar Porque saben que se pueden dar Puede que estén diciendo Una alabanza Volvemos a lo mismo La pregunta de hace rato Que me comentaste Nosotros nos subimos Con la bendición Como se dice Pero no sabemos Cómo vamos a bajar Entonces todos sabemos Que son unos compañeros Son seres humanos Hay personas Que ya tienen familia Como lo que estábamos comentando Obviamente Cuando un técnico Sea rudo Sea técnico Al momento que se avienta Él te avienta tu vida Sí Se avienta tu vida ¿Por qué? Porque si tú no la cachas Te quitas Desgraciadamente No sabes cómo va a caer Desgraciadamente Ya tuvimos varios accidentes Como el hijo del perro El perro guayo El EAPAR El señor Lismar Son luchadores Que a pesar de que Los compañeros Los estuvieron cuidando Hay accidentes Que sinceramente No sabes cómo Vais a caer La otra persona Te puede estar esperando Pero no sabes A veces A qué instancia Puedas caer Sí Lo mides Pero si no No llega O se atoran las cosas Viste mucho Que se atoran La misma cuerda Al momento de que No alcanzan Y por ejemplo Que digas tú Perdón Que te interrumpa Pero es que Estamos así Como que a marcha Ya casi se nos va a acabar Y no podemos casi cotorrear Y queremos obviamente Saber más de ti Este ¿Hacia alguien que digas tú A este canijo Le tengo unas ganas De darle unos chingadasos Aparte ¿A quién? Hay luchadores Sinceramente Te digas tú Este Este Échémelo No, me reservo Ah, no, no te reserve No, no, no Aquí no me gustan las reservas Sinceramente sí En contra Yo estoy en contra Porque hay luchadores Que no saben trabajar Ya No saben trabajar Entonces Pero arriba Como se dice La gente no tiene la culpa Tienes que brindarte Y debes demostrar Tu profesionalismo Que la gente viene A ver un espectáculo Muchas veces A veces la gente dice Es que yo no vine A pagar el boleto por él Pues tú pagaste su boleto Ajá A lo mejor hay gente Que sinceramente Vas a la Coliseo Y la lucha de la primera La segunda y la tercera Ya está vacío Pero la semifinal Para arriba Está ya lleno Te pones a analizar Y dices ¿Por qué? Porque la mayoría Vino a ver la estrella ¿No? Sí La lucha empieza Desde la primera Desde la primera Y hay veces Que los mismos De las primeras Porque a mí me tocó Iniciar en las primeras Las luchas salen Mucho mejor Y como me comentabas Hace rato Son premiadas A veces hasta con dinero Que las tres Que las que sí Ahora sí Como se dice Nosotros abrimos el paquete Sí, no Pues es que No, pues es que También mi compa Le encanta abrir el paquete No, se tiende La verdad cuando voy a las luchas Me gusta ir temprano Porque si Te ven tus buenas luchas En las primeras A veces dan más chocos Que los Exacto Ahí es cuando la mayoría De las personas dicen ¿Por qué los de las estrellas Ya vienen? Es de reconocer su trabajo También de ellos Pero dice ¿Por qué vienen nomás A dar un espectáculo A toda presencia? Porque ahora obviamente Los locales Que vienen Seamos los nosotros Los de la Coliseo Ahora sí como dice Vulvamente Nos partimos la madre Para poder abrir el programa Para que la gente Ya cuando lleguen Las estrellas Que se podría decir Que son los Por los que pagaron Y ahora sí Ya la gente Ya está bien ambientada Ya están pedas Ya enloquecieron Por estar viendo las estrellas Sabiendo que nosotros Fuimos los que nos partimos La madre ¿Has tenido alguna lesión? Sí, tengo bastantes Ahorita tengo Tengo parado Si no me equivoco Desde Diciembre Que no me presento Ahorita luchar Porque tengo una lesión Que prefiero ahorita Descansar Ahorita tengo otros propósitos Yo dije con razón Mirá al compadre tan feliz Acercando Yo dije Porque ya lo veo Yo pensé que el roce De abajo en la rodilla Era normal Pero no Hasta allá llega Hasta allá llega No, ahorita tengo Otros propósitos Ahorita estoy descansando En cuestiones De la mente de la lucha Porque si llega el momento Que te pones a analizar Si vale tanto Estar luchando Con lesiones Entonces ahorita Prefiero estar descansando Me estoy rehabilitando Ahorita tengo otros propósitos Que vienen siendo En cuestiones del gimnasio Pero Dios quiera Pronto Pronto voy a estar Reversando A los cuadritos Que padre Mira dicen aquí Sinceramente Para dedicarse a ello Debe de haber pasión Si definitivamente Yo le comentaba Hace rato Que dice Si me gustó Me gustaba la lucha Siempre desde niño Pero nunca me vi Nunca, nunca, nunca En un cuadrilátero Muchas veces piensa la gente Que somos hijos de luchadores Ahí me ha tocado ver Hijos de luchadores Que no se dedican A la lucha No es tanto De que seas hijo de Hay hijos de Que sinceramente Nunca superaron al papá Nunca superaron al papá Y también hijos de la chingada Y yo no soy hijo de luchador No Yo solo nací Me nació Y me sigue naciendo el deporte Sinceramente ¿Qué dijo tu papá O tu mamá Cuando te vieron de luchador? ¿No hubo alguna reacción Por ejemplo? Yo tomé A lo mejor Esa es una historia Un poquito larga Pero va a ser un poquito más Sí, porque tenemos El tiempo contado Mi hijo Mi papá falleció en el 2004 En enero de 2004 Yo empecé a ir a la lucha A la poliseo Cuando empecé a entrenar En marzo del 2004 Mi padre siempre me Yo fui de las personas Que veía la lucha En el canal 4 Y todo A mi papá le gustaba Mucho la lucha libre Pero En el 4 Nunca le gustó Nunca le gustó Que me fuera luchado Yo le dije Algún día Siempre me compraba Mis monos Y los tengo Todas en mi casa Ahora los utilizan Mis hijos Y yo lo tomé La iniciativa De Meterme a la lucha libre Como homenaje Hacia él Porque le gustaba Mucho la libre Pero nunca le gustó Que él fuera luchador Y ya cuando yo debuté La primera lucha Yo se la dediqué a él Obviamente mi mamá Pues no Nunca fue de su agrado Y no ha sido de su agrado Todavía Desgraciadamente Ahorita con las lesiones Que tengo Si mi mamá Si me dice ¿Te acuerdas Que yo te lo dije Como te dice La mayoría de las mamás Por ella también Ahorita ha tomado Conciencia Pues en cuestiones De las lesiones Aparte de mi familia Pues obviamente ¿Ya ven para los que Decían que era puro show? No No es show ¿Quién ha ido A la lucha Te das cuenta Que sí Los chingadosos Son reales Las personas Que van a las luchas En vivo Te das cuenta Cuando una persona Ya está lesionada Hay compañeros Simplemente como Psicosis Que viene siendo Nicho Millonario Lo ves y sinceramente A veces ¿Ya están caminando Así como bailando Cumbia? Yo lo exacto Yo lo veo Y sinceramente Yo lo veo Y digo Al señor Lo respeto Y todo Pero yo siento Que ya es su tiempo Ya es su tiempo De retirar Ya que le caiga Pues no tanto Que le caiga Ya gane de tu casa El amor al deporte No tanto económicamente Yo siento que ya es El amor al deporte Que no puedes dejar El cuadrilátero A pesar de que Ya te subas Y la gente ¿Sabes a quién ve así? Atlantis Cuando lo veo que sube Ya lo veo y digo Ahí si no me ves que no Ves que le dan las patadas A veces la dan así Los señores Ya son luchadores Que ya Lo van a agarrar igual Pero o sea Lo protegen Ya sale con bastón Y le da chingar Porque es un señor Es que sí Ya sabes que a lo mejor Él sí Ya no sabe No que se aviente Pero a lo mejor Una mala caída Y se puede Exacto Son luchadores Que ya hacen Harto de presencia Pues ya por respeto Al público Que la gente En cuestiones De que lo siguen Y ya pagan un boleto Que sinceramente Ya a veces Te pones a ver Que ya no son ni taquilleros Tienes que meter Un luchador Que sea taquillero Para que el luchador De experiencia O el luchador Se podría decir Historia que está haciendo Pues ya jale más gente Última pregunta Para irnos Porque se nos acabó el tiempo ¿Cuánto cuesta Una máscara profesional Como la que te da el divino? Están preguntando Los precios varian Los precios varian De cada luchador Obviamente Cada luchador Depende Su auge Pues obviamente Su publicidad Que le metas No, no partí Así que de eso A mí me cuesta Esta máscara Más o menos Más o menos Una próxima Obviamente Una profesional Yo alrededor Las doy entre Dos mil A dos mil quinientos Depende del estilo De la máscara De la máscara Hay licras lisas Hay como diseños Como la que traigo ahorita Depende del charrol También tiene que variar El precio Porque obviamente A un luchador Le cuesta más Obviamente Próximamente La máscara del chiludo Vamos a venderla Ya me imagino Como voy a hacer Un chilote Bueno pues Desafortunadamente Se nos acabó el tiempo Agradecemos De verdad Sabemos que Hubiésemos querido Poder cotorrear Bien contigo No pudimos cotorrear Prácticamente nada más Nos fuimos a las A las preguntas A lo duro A lo que viene Te agradezco De igual manera El haber asistido Este Y espero Más adelante Que te podamos Extender una invitación Y que puedas Tú programarte Porque también Esto fue como Un poquito A quemarropas Para los que no Se nos complicó Un poquito El día Este Por culpa De George Gracias George Este Pero agradecemos Agradecemos mucho Por estar aquí Y esperamos poder Tus redes sociales Si Estamos en Facebook Como Divinos MLL Y también Instagram Como Divinos MLL Ahí estamos a sus órdenes Para cualquier cosa Cuando quieran Ahí Para cualquier cosa Próximamente OnlyFans También Para cualquier cosa Si alguna Sugar Mami O algo por el estilo Pues ya saben Bueno Ya saben Nos vemos Vean la repetición De este Todos los programas Ya saben Muchas gracias Adiós 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 Adiós